Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Las obras de lo que será el nuevo hospital de la Fundación Las Os del Sur, el nuevo hospital Día, está en un avance muy importante, avanza conforme a lo esperado, inclusive va más rápido de lo que se tenía estimado en el cronograma y vamos a hablar con la señora Liz Hand sobre eso y que nos va a comentar y bueno, nos va a hablar de en qué avance se encuentra en la actualidad. Hola, ¿qué tal Liz? Hola, ¿qué tal? Sí, la obra está avanzando cada día más, está lindísimo el edificio, ya están haciendo todo lo que es el techo del último piso, ya están las seis plantas, el arquitecto Valentín Brites y la ingeniera Diana Paniagua estuvieron en Río de Janeiro, estuvieron visitando una clínica en donde tienen un equipo de radioterapia, estuvieron viendo todo el búnker, todas las especificaciones técnicas, estuvieron todos viendo en una clínica de primer mundo, ¿verdad? y eso es lo que se quiere hacer acá, así que para nosotros eso es algo maravilloso, vamos a tener lo mejor de lo mejor en cuanto a lo que es el búnker, que es el lugar donde va a estar instalado ese equipo de radioterapia, eso ya vamos a tener que es fundamental y es carísimo y bueno, nos falta todavía ese equipo de radioterapia, lastimosamente no hemos tenido contacto con el presidente de la república actual que quedó en contactar con nosotros, hemos pedido muchas veces audiencia, hasta hoy no hemos conseguido lastimosamente, pero no perdemos la esperanza, todavía no ha terminado este periodo, por ahí a última hora todavía nos hace caso, y si no, esperaremos con el nuevo gobierno para seguir golpeando las puertas y seguir logrando, sí, gracias a Dios tenemos muy buen relacionamiento con el Instituto Nacional del Cáncer, con el Ministerio de Salud que nos apoyan, con los médicos, con los medicamentos oncológicos, que a pesar que a veces hay falta, siempre pedimos, gestionamos y ahora en los primeros días de abril vienen tres médicos nuevos, viene un oncólogo, viene un cirujano oncólogo y viene una médica paliativista que es tan importante para nosotros, porque nosotros no tenemos una especialista en paliativo, que lastimosamente hay mucha gente que necesita ese tratamiento paliativo. Bueno, entonces, noticias positivas son las que se vienen recibiendo en el último tiempo, si bien falta concretar esa adquisición de lo que será el equipo más importante, en cuanto a las obras se está avanzando conforme a lo esperado, ¿y cuándo se estima que quizás esté la estructura? Y se estima entre junio y julio, eso es lo que se está estimando más o menos la culminación, y luego seguramente nos estaremos mudando, ¿verdad?, entre agosto, seguramente. Y donde está ubicado el antiguo Hospital Día, bueno, no es antiguo, todavía el actual Hospital Día, ¿qué será? Ese lugar nosotros queremos preparar un albergue para las personas que tengan que venir a hacer su tratamiento desde otros lugares, porque el día que esté el equipo de radioterapia va a ser algo muy importante porque se va a poder descongestionar todo lo que es el Instituto Nacional del Cáncer, que está allá en central, y todos son derivados allá para hacerse ese tratamiento. Seguramente ya van a ser derivados también acá en Carnación y van a venir de todos los departamentos de Paraguay. Entonces queremos preparar un albergue para todas las personas que tengan que hacer ese tratamiento. Ese tratamiento se hace de lunes a viernes y tienen que estar todos los días esas personas acá. Y ya hay un grupo de señoras que ya se ofrecieron, ¿verdad?, para trabajar con nosotros como voluntarias para poder ayudarnos a mantener ese albergue, porque vamos a necesitar ahí también mobiliarios que seguramente van a ser camas, colchones, mesas, sillas, todo lo que es para la parte de la cocina. Vamos a tener que refaccionar seguramente una parte para que haya un comedor grande, también una sala de estar con televisores. Y bueno, vamos a necesitar muchas cosas también, pero como sabemos, siempre tenemos el apoyo de toda la comunidad y la sociedad. Y ayer justamente me preguntaban qué pensamos hacer, ¿verdad?, con todo lo recaudado. Y realmente les digo que en el Hospital Día Oncológico cada día hay necesidades. Y siempre, siempre falta recursos para todo lo que tenemos que llevar adelante. Y en este nuevo desafío, con esta nueva edificación, gracias a Dios, tenemos el compromiso del gobernador, el señor Cristian Ríos, que él está gestionando y viendo todos los mobiliarios. Le hemos pasado ya toda la lista de los mobiliarios que ya se pueden adquirir, porque son más bien muebles estándar, que son para consultorios, las sillas, los sillones, camillas, que no necesitan todavía sacar medidas, ¿verdad? Eso él está gestionando porque el año pasado nosotros presentamos todo eso a la Junta Departamental y ellos también nos prometieron que iban a gestionar eso para el nuevo Hospital Día Oncológico. Y sí, después vamos a tener que ver todo el mobiliario que faltaría, que se tienen que sacar las medidas, ¿verdad? Porque hay cinco cocinas, hay cinco cocinas, hay recepción, hay laboratorio de análisis y eso sí, ya necesitan mobiliarios que se tienen que sacar medidas y una vez que esté terminado el edificio, recién se va a poder sacar todas esas medidas exactas y poner los muebles. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a ustedes. De esta manera, los avances de las obras del nuevo Hospital Día Oncológico de la Fundación Las Os del Sur.